Hola bienvenidos como estáis todos soy Oscar Game espero que estéis muy muy bien y bienvenidos a un nuevo vídeo de arena of salgan lo que es dragon ball mobile y hoy vamos a centrarnos en satán voy a decir una configuración de satán vale para ello vamos a ver primero sus habilidades esta ya sabéis que lo que hace es invocar un mister bu la que nos centra es esta vale que puede hacerle a todos los enemigos durante tres segundos y satán restaura más o menos un 15 por ciento de su hp lo va restaurando con lo cual lo que nos interesa es aprovechar esa habilidad de satán y hacerlo tanque para eso nos vamos a ir a runas le he quitado previamente las runas a chun le he quitado algunas y vamos a configurar a satán nos interesa que sea un tanque vale este ataque hp hp pues le vamos a poner esta vale se la ponemos vale cambian sólo puede tener una pues le ponemos esta le ponemos esta aquí sólo puede tener una de hp 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 del mismo grado solo pueden tener una, pues le vamos a poner esta, le da HP y ataque aunque esté en nivel 1, le ponemos le ponemos esta, se la pone, dice que tampoco tenemos puesta una, tenemos puesta una, pues creo que quedaría entonces esta, ¿no? se la ponemos, ahora sí solo puede tener una de cada del mismo grado y ahora nos vamos a centrar en la parte importante, la amarilla y luego la azul y luego pasamos a la roja en la amarilla lo que tenemos que ver, aquí vemos DOET, DOET es que fallen los enemigos, por lo cual le vamos a poner esta, nos vamos a ir aquí, le vamos a poner otra más ahí estamos y como queremos que sigan fallando los enemigos, por lo menos a Satán, para que siga tanqueando, le vamos a poner esta, aunque sea de 4, cuando tengamos la de 5 le ponemos la de 5 y le vamos a poner otra más, otro DOET más 4, ¿vale? con lo cual, hace un DOET, como estáis, un DOET, un fallo del enemigo, total de 10 y 8%, y ahora nos vamos a ir a las de ataque, las de ataque, como podéis saber, pueden ser DOET, CRITICOS más ataque y HIT más ataque, le vamos a poner, le vamos a equilibrar, le vamos a poner 2 y 2, pero vamos a dejar la de 6 estrellas, se lo vamos a dejar para trun, que nos interesa más que ataque, así que le vamos a poner una, le vamos a poner otra y ahora, como os digo, le vamos a poner una y le vamos a poner otra, ¿vale? y dejamos la roja para trun, y ahora aquí, pues vamos a ver los dos tipos de hermosa, una que hay, es esta, ¿vale? Magic Pense, ataque y Psycho Pense, y luego tenemos la de defensa, que da armadura, da vida, ¿vale? y como nos interesa que tanque, pues le vamos a poner las 4, ¿vale? las 4 de defense room, ¿vale? le ponemos otra le ponemos otra y le ponemos otra más ¿vale? y así estaría configurado Satan, ahora nos vamos a ir a trun y a trun, como digo, nos interesa que pegue y ataque le vamos a poner esta le vamos a poner también esta le vamos a poner hit más 4, ataque más 40 le vamos a poner esta y le vamos a poner la de 4 estrella vamos a dejarle la de 5 para Goan que tiene un montón nada más que de 4 vamos a equilibrarle y vamos a ponerle Puni le vamos a poner una de 5 a Goan vamos a equilibrar vamos a seguir con trun le vamos a poner aquí la que nos deje la de vida, ¿vale? que es la que nos va a dejar ponemos perfecto y ahora vamos a configurar aquí trun también nos interesa ¿vale? que resista bastante así que le vamos a poner armadura le vamos a poner también armadura y si tenemos otra armadura aunque sea de 4 ¿vale? se la ponemos y la última pues ya si le ponemos una de ataque y ahora nos vamos a ir a Goan que por ejemplo nos interesa que ataque y le vamos a sustituir una de 4 ¿vale? le vamos a dejar dos armaduras le ponemos una de 5 vamos a ver más o menos como queda crítico 4 magic 10 9 psiquis pain 9 magic resiste en 8 psiquis armón 8 vamos a ver como ha quedado el satán 20 20 crítico 10 3 18 hit 10 ¿vale? vida un chorro y ataque 5 mil y algo vamos a ver el poder satán 293 mil el poder de sumo 342 mil ¿vale? nos interesa que satán resista más que nada este 18 también está muy bien y también célula vamos a probar y vamos a probar ¿dónde? pues en el torneo y vamos a ver una posición el 100 a ver una posición así medio decente y un poder no muy desorbitado el sí puede ser aquí tenemos la 150 la 153 vamos a probar con la 153 y si no nos iremos a por la 150 vamos a probar primero con la 153 y os digo que lo primero que voy a hacer va a ser cambiar a Godán por Cell ¿vale? voy a poner full ataque del tirón y como os digo tengo configurado ahí a satán vamos a probarlo ahí en modo tanque máximo a ver cómo se le da trunks no va mal no es muy dado a las resistencias ahí va a caer aparece ya célula y de mientras pues C18 y Gohan pues van pegando por ahí atrás ahí satán pues sigue tanqueando como puede ahí veis va ganando va ganando ahí Vita célula hace su jugarreta acaba de caer el C18 de él ahí mi Gohan hace su ataque y ahí veis ya va esto va a caer ahí mi Gohan pero tiene que resucitar mi célula y aquí estáis viendo ¿vale? como ha tanqueado ahí satán de madres y como están ahí haciendo daño y ahora solo es cuestión de tiempo solo queda satán pero esto va a ser cuestión de tiempo ahí veis satán ahí al tipo tanque es bastante bueno luego cuando vayamos con los mejores runas y runas para todos los personajes vamos configurando configurado todos los personajes obviamente no es tan bien configurado como deberían todos mis personajes porque no tengo las runas del nivel que quiero y para el personaje que quiero ¿vale? con lo cual me he tenido que centrar el satán y como veis funciona le hemos conseguido arrebatar vamos a ver si encontramos la posición 150 o alguna que sea así más o menos de poder similar de igual en nivel que tenga el jugador aunque eso también hace con lo de la asistencia de la androida aquí está la posición 150 vamos a darle y vamos a hacer la misma estrategia bueno no no vamos a hacer la misma estrategia vamos a cambiar esta vez a Gohan Fortrums a ver cómo se da podemos repetir hasta con un rival creo que dos o tres veces seguidas con lo cual no tengáis muchos problemas ahí vemos un satán nuestro satán va parqueando ahí como puede ahí ha recibido bastante daño vamos a esperar de momento tienen que lanzar todos mis personajes sus habilidades con ambas el último y no es la menos importante ahí vemos va a resucitar su célula y ha hecho pupa ha matado a mi C18 pero como veis él tenía más poder que yo configurando bien a satán que es el único que está bien configurado hay que decirlo de momento pues mirad lo que hemos obtenido configurando bien a satán estamos venciendo a rivales del mar poder ahí tenemos la posición 150 vamos a vamos a ver si hay alguna que no supere los 190 de poder más abajo ya creo que va a ser muy difícil pero ya va es 198 102 mil 192 mil vamos a intentarlo puede que nos gane pero vais a ver que vamos a tenerlo bastante bien habiendo configurado a ese satán ahí como un tanque vamos a cambiar a Gohan por si en un caso dado cae mi célula lleva Golden Freezer a todo esto si por un caso cae mi célula que es el que espero que caiga primero no caiga ni Gohan ni C18 aunque va teniendo toda la pinta el Golden Freezer hace bastante daño hace se viene por iniciativa pues pues han caído Gohan ha caído todo el mundo excepto Clunes lo que no sé por qué se ha quedado célula ahí en la casilla y no sale aquí de ahí me está machacando más que nada porque son tres contra dos vamos a ver si puedo sacarlo no puedo sacarlo Gohan no se ha autocambiado debería haberse autocambiado tiene toda la ventaja ahora mismo vale tiene tiene tres contra dos pero tiene mucho más poder que yo y ahí como veis le estamos aguantando bastante bien sobre todo Satan aunque ya contra tres no va a aguantar demasiado lo que me ha hecho hay un extraño que no ha entrado célula debería haber entrado y no ha entrado no entiendo por qué vamos a intentarlo de nuevo eso es un extraño debería haber entrado ahí él que estaba de reserva y no ha entrado cosas que pasan vamos a vamos a cambiar a Thundir primero ahí va a venir otra vez Golden Freezer y lo que vamos a hacer vamos a guardar a Gohan vamos a guardar sé que tenía su ataque cargado nada más que tenga que salir pues va a salir con su ataque cargado ahí lo que está haciendo bastante puta tiene más poder que yo es muy lógico que haga bastante puta ahí sale Gohan con su ataque cargado y luego va a revolver a salir célula una vez que se haya regenerado de vida ahora vamos más o menos medio en condiciones si me gana es lógico y normal pero de momento vamos bastante bien ahí cae Gohan ahí se están haciendo todavía de las suyas Trumi se están con la habilidad cargada y esto es un fallo imperdonable vale esto es se ha quedado cogido no sé si se ha quedado totalmente cogido vamos a no creo que se arregle no se arregla vale se ha quedado cogido estamos ganando y la pena va a ser que no me va a dejar luchar con el mismo rival me lo va a poner veis el poder es mayor vale pero no no hay que achantarse muchas veces por el poder vamos a intentarlo una vez más con alguien lo que hay es simplemente que intentarlo vamos a seguir una sola vez más a ver si toca uno que no no sea tan de sordita como esta gente por lo menos desde mi punto de nivel creo que era este que era Satan con gold este es exactamente vale Satan este es el que se quedó cogido vamos a hacer la misma maniobra vamos a poner a Gohan vamos a guardar a Trunks en defensa automática lo que está haciendo los personajes rival lo hago al contrario vale para que Trunks vaya pegando lo más posible ahí se están cebando con Satan vale eso es el Gordon Freezer el Gordon Freezer es un monstruo vale se está cebando ahí con Satan incluso con Satan recuperándose pues como veis me está pegando de hostias por todos lados decir que mi célula ahora sí ha muerto cae Satan pues solo queda Trunks y célula que acaba de revivir pero tiene Satan tiene Gohan esto va a estar muy muy difícil pero también podemos optar por otra configuración totalmente diferente vale la configuración diferente vamos a entrar con el mismo rival no creo que le dan pero por ejemplo con el equipo que tengo yo pues tengo otra configuración posible vale y él directamente pues saco a Gohan y justo cuando célula se recargue recojo pues o a Trunks o a Satan vale vamos a recoger se ha recogido solo Trunks así que vamos a dejarlo así va que haya pegado y ahora pues que peguen los demás Trunks va a salir ahora después con poca vida va a hacer un ataque el daño que puede hacer digamos cuando esté parpadeando y mucho vamos a esta también la vamos a perder prácticamente ahí cae también C18 pues ya es suya la partida prácticamente Satan va a caer y Gohan va a caer y si Gohan cae pues ya hemos terminado ahí va a caer pues es suya la partida pero veis se le planta bastante cara se le hace bastante daño a rivales fuertes satán está a medio configurar no son runes muy fuertes aquí veis las que he ganado las que no subimos pues no sé eso y también las que me ganan vale las que yo gano son la subida de posición luego esta es que he ganado yo una defensa luego he perdido y luego he ganado defensas luego he perdido tres posiciones y he subido seis con lo cual estamos bastante bien más o menos se mantiene y esto es lo que quería explicar hoy una pequeña buena configuración de runas en un personaje pues puede marcar la diferencia por ejemplo satán prácticamente gracias a su habilidad de sacar a Gui de que va digamos regenerándose vida de vez en cuando pues hacerlo con las runas para tenerlo digamos centrado en tanquear no es una mala opción y muchas veces nos dan partidas de estas de PUP como habéis visto pues de crear una liga cuesta 300 ya tengo las 300 os diré crearé la liga en el siguiente vídeo dejaré el nombre la dejaré abierta para que vayáis entrando diré que habla latina y española solo y exclusivamente bien pues espero vuestros comentarios vale dejadlo en los comentarios quién quiere cuántos creéis creer una liga y lo están viendo por amigos vale hasta que lleguemos al máximo de la liga pues que entren todos los que hablemos latinos dos o tres personas más que vayan gestionando la liga o si vemos que entra gente y a lo mejor borran el juego y ya no participan bien pues ya sabéis espero vuestra respuesta en los comentarios también por el facebook que está en el canal en el facebook está en la faro messenger vale os metéis al facebook me habláis por messenger si crear la liga yo entraría por los comentarios del vídeo en los comentarios del vídeo sería mejor porque así lo veo mejor vale bien me lo estoy enrolando vamos a dejar el vídeo aquí de hoy espero que os sirva lo que hemos visto en el vídeo nos vemos en el próximo vídeo